¿Cómo es posible? Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Mira, hermanos, el cabro, ¿cómo se dice? Cabrito, los dos cuernos. El lobo que representa el diablo, destroza, mata, roba. La espada que transpasa. Satanismo, conjuro satánico de rodillas, una pierna hacia atrás, la espada para adelante, conjuros del diablo. Demonios con alas en una forma amigable como el libro que te enseñé al principio. Demonios en forma de una serpiente con alas. La mano de dos demonios trayendo el poder como en un diamante en el medio, adquiere el poder para tornarte maestro de Pokémon. Los dientes del demonio para destrozar a cualquiera que le vaya en contra. Pero ahí es como amigable que les defiende. El diablo en forma de un ángel caído. El demonio hacia adelante con sus garras para tomarle los que están a su paso. Muerte, batalla con los guerreros de los Pokémon para adquirir más unción, según ellos, el poder. Un robot en forma de un demonio. Aquí están luchando dos y uno le destruye al otro. Y como yo te dije, le apachurra la cabeza y le hacen pedazos. Cuando un niño juega eso en fantasía, después toma a su amiguito y lo hace lo mismo. Aquí es un palo como un bat de béisbol que enseña para destrozar a los otros demonios. Por eso hay niños matando a otros niños con bat de béisbol. Aquí está el diablo y la mano está torcida con el señal de Satanás. No lo puedes ver bien, quizá en la tarjeta es tipo de un caracol. Pero tiene la mano torcida con el señal del 666, con el señal del diablo, con el demonio. Lo estás tomando bien, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto. Este también es un demonio vestido de piel de ovejas. Engaño, falsedad, mentira. Esto es satanismo con hierbas y cosas medicinales, como yo hablé antes de las cosas. Ese es un monstruo que se está derretiendo, tiene un ojo en el medio. Es como una potestad del infierno. Aquí es un gato, juntamente con un agra, un gato negro, que representa el poder psíquico, el poder de la muerte, el poder de la destrucción. Aquí está, que es como una caja, que tiene diamantes adentro, que tiene perlas adentro. Adquieras poder, adquieras dinero, adquieras famas. Esto es como una cosa del tiempo, que se mide el tiempo. Tu tiempo se está yendo, adquiera más poder, corra para aprender más. Satanismo puro. Los dos demonios de un lado y del otro y las manos hacia adelante. Y él está como en un culto satánico, siendo ungido por el diablo para recibir poder. El águila que lleva una ovejita en la mano. El diablo destrozando a los inocentes y a los indefensos. El diablo toma aquí a un pajarito en la mano y lo destruye completamente. Lo que encenden las tarjetas de Pokémon, destruye a tus enemigos. Eso es como la orilla del infierno. Otro muñeco del robot como un diablo. El lobo, nuevamente, ya pasamos. El conjuro satánico, ya pasamos. Y el diablo de vuelta, volvimos a repetir, el diablo de vuelta con la corona en la cabeza. Todas las demás son repetidas. Ese es Pokémon. Ese es juego de niños, hermanos. Ese es juego que los niños tienen para jugar, hermanos. Ahora yo te lo voy a decir a ti, hermanos, de alguna de esas tarjetas. De alguna de esas tarjetas te lo voy a decir a ti. Cada nombre, lo que significa. Pokémon, el monstruo es ser de deformación. Es anormal, es extravagante, es animal, cosa grotesca. Él es cruel, él causa tormento, sanguinario. Él es perverso, es el que perverte. Mira aquí, hermanos, algunos de los nombres de Pokémon, de las tarjetas, lo que contiene. War Salt, habilidades de refugio. Bryce Toll, refugio. Muerde, te cabecea. Caterpill, te infieste, te demora, te devora. Metapol, endurecimiento, son las palabras que están en las tarjetas. Butterfree, confusión. Beat Brill, ataque, furia. Whitley, picada. Veneno, rástala, investida. Tomarte con un látigo y pegarte. Ataque psíquico, Evans. Estrangulamiento, exprimirte, matarte. Nicodén, morderte, ponerte veneno. Nicodiro, un veneno fatal. Clarefal, una enfermedad de la hipnosis de la mente. Zubat, es el que toma la vida. El rayo, el confuso. El para-arraño, que es el que quita la vida. Paratlek, que es el que te mata, el que te estrangula. Pisic-tuk, el que te quita tu sentido de raciocinio, te anula, te confunde. Polglic-chic, te pega. Mach-chop, te golpea con el carácter. Te pega hacia abajo. Tiene energía, tenta col, tiene ácido. Tenta cruel, tiene barrera, exprime, es malo. Jeudud, te investe, te quita tu sangre. Gravelac, son las lanzas de piedra. Golén, fortaleza, explosión. Islok-pog, confusión. Islombro, refugio. Gastly, rayo, confusión. Tenieblas, muerte. Haustler, confusión del diablo. Henkar, confusión. Onyx, recibir poder. Piedras, preciosas. Alkfa, golpear la cabeza. Gas venenoso, meditación transcendental. Tank-lera, exprimir. Rig-don, ataque y furia. Gang-gast-lo, pegarte. Ring-don, abrir tu cabeza. Galastán, ponerte el cuchillo y abrirte el medio. Omastar, maliciarte, cortar tus brazos. Y draknir, es... ¿Cómo se dice? A hacerte en pedazos, escuartizarte por completo. Estas son las tarjetas del Pokémon. Tus hijos no son solamente, están bajo influencia del demonio. Ellos están endemoniados. Un día de eso ellos van a tomar un cuchillo y te van a matar dormido y dormida. Y no vas a amanecer nunca si no saques esas tarjetas de tu casa. Mire para acá, hermanos. Otras tarjetas, rápidamente. Mira para acá, hermanos. El Dios del engaño y de la mentira, del hipnotismo. ¿Lo ves? El hipnotismo. Aquí está, mira. Pokémon monster. Eso ya son de aquí, de los Estados Unidos. Hipnotismo. Relación sexual. Si usted la pone de cabeza para abajo, con todo el respeto, usted y su familia, está el pene del hombre injertado adentro del miembro íntimo de la mujer. Ese es Pokémon, hermanos. Víralo. Víralo y lo ves. El pene injertado en la vagina de la mujer. Ese es Pokémon. Juego de niños. Sí, cómo no. Ahí está el Pikachu. Dios de la reencarnación. Sexo oral. El pene adentro de la cabeza de un pez. Sexo oral. Pokémon. Inocentes juegos de niños. Pikachu. 666. Invertido de cabeza para abajo. El número del diablo. El número del demonio. Onik Sokdoksume. En japonés. Esta es la traca de Japón. Quiere decir, yo, Satanás, tu señor. Onik Sokdoksume. Yo, Satanás, tu señor. Señor te reprenda. Cristo es mi señor. La muerte. Adentro de una bola. La destrucción. Veneno. Poison. El senar de la muerte. Esta hecha veneno por la boca y los destruye. La culebra. El diablo. Con la boca abierta para destrozarte. Y el famoso Pikachu. Catch. Gotta catch them all. Tienes que tener todas. Cuando un niño ya llega al grado del número 150 de las tarjetas. No te vaya. Ya. El niño ya está listo para matar a alguien. Mire para acá, hermanos. Por favor. Esta es la prueba del daño que Pokémon hizo en el día diciembre 18 del 97, cuando 800 niños fueron hospitalizados en el Japón por jugar con los Pokémon. El periódico es de Washington Times. Un tipo de vómitos, convulsiones, espasmos. Los niños saltaron hasta arriba y cayeron para abajo. Los niños tuvieron falta de aire. Y los científicos, los médicos y los psiquiatras no pueden entender qué es que causó el daño que los niños fueron para el hospital después que miraron el show de Pokémon. Música. Música. Gracias.